Hace apenas unas horas, Shakira publicaba en Instagram un nuevo selfie junto a Bizarrap. Pero no es una foto cualquiera. Ambos se encuentran en un estudio de música, así que podría estar trabajando en una nueva colaboración. Malas noticias para Piqué es lo que todos rumorean. El propio Bizarrap ha alimentado los rumores comentando la publicación con varios emojis de un chef, dando a entender que hay algo que se está cocinando. Un detalle que no ha pasado inadvertido para los fans de ambos. ¿Estarán preparando la segunda parte del hit viral que les hizo romper récords? Parece ser que Shakira aún tiene mucho entre manos. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias.